...de la buena gastronomía y de un ingrediente fundamental... ...dentro de la cocina andaluza, y yo le llamo ingredientes... ...porque son las tapas. Hoy vamos a preparar tapas en un entorno maravilloso... ...yo no voy a decir inigualable, pero casi inigualable... ...sí que sí, Úbeda, en la provincia de Jaén. Que la gastronomía es cultura, lo podemos comprobar cada día... ...en nuestras fiestas populares, pero también en los diferentes... ...de diferentes eventos y festivales como el que hoy vamos a disfrutar. Con motivo del Úbeda Flamenc, en esta ciudad jienense... ...se está desarrollando el picoteo flamenco... ...y nosotros nos hemos querido hacer eco de esta ruta. Soy Paqui Crespo, una de las organizadoras del evento Úbeda Flamenca... ...el evento consiste en desfiles relacionados todos con el mundo flamenco... ...y ecuestres, este año tenemos como novedad una ruta de picoteo flamenco... ...que son seis restaurantes de aquí de Úbeda... ...donde hay una etapa específica relacionada con el aceite de oliva... ...y la moda flamenca también es muy nuestra... ...y bueno, hemos querido relacionar la gastronomía con la moda. Flamenco, turismo y gastronomía... ...son tres ejes que incardinan un proyecto con el que poder crear marca... ...y que los visitantes y participantes... ...asocien estos tres conceptos con la ciudad de Úbeda. Hola, soy David Barragán, cocinero de Antique... ...y bueno, presentamos en la ruta del picoteo flamenco... ...presentamos este año una etapa que se llama bulería y compás... ...huevo a la flamenca. Bueno, intentamos aunar en un solo concepto la cultura flamenca... ...y la cultura del tapeo y la gastronomía de Jaén y de Andalucía. Esa etapa consistiría en la deconstrucción de unos huevos a la flamenca... ...a través de sus ingredientes principales que son el guisante... ...un salteado de espárragos, tirabeques... ...bueno, esta experiencia la veo muy interesante... ...porque es una forma de aunar dos culturas que muchas veces van de la mano... ...que es la gastronómica y la flamenca en un ambiente... ...un entorno tan bonito como Úbeda. Las rutas de tapas y de picoteo que cada día se organizan... ...en nuestros pueblos y ciudades... ...permiten no solo tematizar la gastronomía... ...y hacerla así más atractiva... ...sino dar a conocer diferentes platos y recetas populares. Y ese es el objetivo del cómete... ...lo dar a conocer recetas populares de toda la vida... ...con ingredientes fáciles... ...y como es el caso hoy... ...vamos a combinar dos elementos fundamentales... ...diría yo, de la cultura andaluza... ...el flamenco y el tapeo... ...tapas y flamenco se unen... ...para nuestra receta de hoy... ...vemos los ingredientes y empezamos. Para la primera etapa utilizaremos jamón... ...carne picada... ...pimiento verde, ajo, cebolla... ...harina... ...un yogur griego... ...un poco de queso de cabra... ...levadura... ...huevo... ...y perejil... ...y también utilizaremos perejil para la segunda etapa... ...con un poco de guindilla cayena... ...ajo... ...y langostinos. Pues vamos a empezar familia... ...como habéis visto los ingredientes... ...vamos a hacer dos tapas... ...por un lado, unas delicias... ...yo le voy a llamar de carne... ...porque vamos a utilizar... ...carne picada de ternera y de cerdo... ...pero podéis utilizar carne si queréis solo de cerdo... ...carne de ternera, lo que queráis... ...y después... ...vamos a hacer también unos langostinos... ...a la bilbaína... ...que a la bilbaína... ...es una forma... ...pues de llamar a un refrito... ...con ajito, con guindilla... ...un poquito de perejil... ...muy sencillo, ya veréis... ...la cuestión... ...que vamos a hacer... ...en estos 30 minutos... ...dos pedazos de tapa... ...y una de ellas... ...el langostino sí hay que comerlo al momento... ...pero las magdalenas... ...que al fin y al cabo son como unas delicias... ...os digo, magdalenas, delicias... ...las podéis hacer... ...consumirlas... ...caliente... ...tibia... ...hombre, con el café no pega... ...no pega... ...yo recomiendo calentita... ...porque como llevan queso en los ingredientes... ...el quesito así un poquito derretido... ...cuando tú le pegas el pellizquito a la delicia... ...os lo estoy contando y yo me está entrando hambre... ...entonces lo mejor que vamos a hacer... ...es ponernos a cocina... ...vámonos que empezamos... ...nos vamos a los ingredientes... ...y nos empezamos a traer... ...lo primero... ...verduritas que van a llevar... ...nuestras delicias... ...carne picada... ...que ahora os enseñaré... ...mezcla de ternera y de cerdo... ...y también voy a traer un poquito de jamón... ...siempre... ...todos los ingredientes recordad... ...es una de las máximas... ...de este programa de Cómetelo... ...lo que queremos es que vosotros probéis... ...hacer estas recetas en vuestra casa... ...recetas que llevan mucho tiempo con nosotros... ...y las tratamos de recuperar... ...que estáis en casa y dicen... ...enrique yo jamón... ...más pillado que hoy no tengo... ...tienes choricito... ...un poquito de chorizo... ...tienes jamón cocido... ...pues un poquito de jamón cocido... ...que más sobra un poquito de salchichón... ...que he puesto a la visita que ha venido... ...y me han dejado las tres lonchitas... ...esas que nadie de la vergüenza... ...pues le echáis las tres lonchitas de la vergüenza... ...lo importante... ...cocinar... ...y sobre todo disfrutar cocinando... ...lo voy a poner mejor... ...voy a cambiar... ...lo he puesto y no sé por qué lo he puesto en esto... ...lo voy a poner grandecito ¿no?... ...grande, ande o no ande... ...ahí... ...le doy temperatura... ...y chorrillo de virgen extra... ...que le vamos a echar... ...suficiente con eso... ...y ven, empezamos... ...no vamos a picar... ...muy pequeñita... ...ni muy grande la verdura... ...un tamaño medio... ...quitamos los extremos... ...le vamos a dar siempre un corte por la mitad... ...ya sabéis... ...con el objetivo de que se asiente... ...y así ya no se mueve... ...y picamos un poco... ...le damos unos cortecillos... ...ya sabéis que la verdura siempre... ...pierde volumen... ...pierde... ...al cocerse... ...pierde tamaño... ...pero en este caso... ...tampoco le vamos a dar una cocción muy prolongada... ...le vamos a dar unos cortes... ...que si se queda algún pedacito de cebolla... ...o algún pedacito de pimiento... ...grandecito... ...pues tampoco pasa nada... ...a mí me gusta que cuando hacemos... ...se hacen unas delicias, unas masas... ...por ejemplo unos buñuelos... ...hacéis unos buñuelos que tengan verduras... ...que de vez en cuando... ...que te encuentren una verdurita... ...que se note que es casero... ...cuando haces croquetas... ...que no te queden todas las croquetas iguales... ...que si no la gente piensa que son compras... ...pues bueno... ...pues eso también se dice... ...damos unos cortecitos aquí... ...en este sentido... ...y vámonos en el otro... ...y así ya le vamos dando tiempo al aceite... ...para que se vaya calentando... ...y nos aplauda el caer... ...o vacione el aceite a la cebolla... ...que como suena... ...shhhh... ...parece como si estuvieran aplaudiendo... ...que suene, que suene... ...pues venga... ...vámonos para allá... ...poquito a poco... ...vamos a añadir... ...ah, ve, 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 como aplaude... ...ve, como aplaude... ...el estadio se ha levantado... ...ahí, vamos con otro... ...la cebolla grandecita... ...esta cebolla, ¿eh?... ...y es curioso... ...a mí, ¿eh?... ...ya sabéis que el libro de los gustos... ...dicen que está en blanco... ...a mí, el olor de la cebolla crudo... ...es un olor que no me... ...no me dice nada... ...pero sin embargo... ...el olor de la cebolla este... ...cuando empieza con el aceitito a sofreírse... ...me parece uno de los olores... ...más maravillosos que existe en la cocina... ...vámonos, vamos a poner... ...igual que hemos puesto cebolla... ...vamos a poner el ajo... ...un par de dientes... ...le doy simplemente un cortecito por la mitad... ...para que tenga... ...un poquito menos tamaño... ...y listo... ...y echamos el ajo... ...¿qué más le vamos a poner?... ...pimiento verde... ...quitamos el tallo... ...ya sabéis, lo que intentamos hacer es... ...apretamos... ...el tallo hacia adentro... ...y lo sacamos después hacia afuera... ...apretamos... ...y tiro hacia afuera... ...y así sale... ...más o menos, casi siempre sale bien, ¿eh?... ...lo digo porque alguna vez he dicho eso... ...y me he quedado yo con el tallo... ...con las ganas de sacarlo... ...se ha quedado ahí dentro... ...por Dios, sal... ...opay... ...cuchillo, fuera... ...vámonos... ...secan los cuchillos... ...mirad, lo que acaba de pasar... ...es una cosa que yo no le doy importancia... ...porque estoy acostumbrado a la cocina... ...pero es súper importante en casa... ...si algún día... ...habéis visto, se empieza a caer un cuchillo... ...lo dejáis que llegue hasta el suelo... ...eso es una máxima de la cocina... ...de los cocineros... ...los cuchillos nunca se intentan coger... ...cuando se están cayendo... ...se deja... ...que llegue al suelo... ...al suelo no se corta... ...pero la de veces que se corta uno en la cocina... ...que yo lo he visto... ...porque de repente tú con el rabillo de los ojos... ...ves que se está cayendo el cuchillo... ...y el reflejo... ...y lo agarras por la hoja... ...pues corte... ...pues no pasa nada... ...cuchillo al suelo... ...cuchillo al fregadero... ...y seguimos con este... ...hacemos unos cortecitos así... ...a lo largo... ...lo he partido por la mitad... ...como veis siempre el pimiento... ...hay muchas verduras que es conveniente... ...el pimiento es una de ellas... ...lo que hago que... ...lo corto por el lado de dentro... ...por el lado que no tiene la piel... ...cortamos aquí... ...y se me ha quedado un poquito... ...ahí le he dado... ...venga... ...pimentito... ...verde... ...yo le he puesto verde... ...podéis poner el que queráis en casa también... ...eh... ...deciamos antes... ...libertad de ingredientes absoluta... ...y vamos mezclando poquito a poco... ...y ya mirad cómo va cogiendo colorcito... ...ole, ole y ole... ...como quiero que la verdura quede entera... ...no quiero... ...veréis... ...no quiero que quede cruda... ...pero tampoco quiero que se cocine mucho... ...os decía que... ...me gusta que quede esa texturita dentro de... ...de la... ...de la delicia... ...añadimos la carne... ...y la carne... ...si veis... ...hay dos tipos... ...dos colores... ...yo creo que... ...igual la podéis ver bien... ...con el humo no lo vais a ver a lo más... ...pero... ...hay una que es más rojiza... ...y otra que es un poquito más oscura... ...estamos hablando de carne de cerdo... ...se lo pedí al carnicero... ...y os lo hace sin problemas... ...pero... ...también es verdad que si tenéis en casa... ...es que tengo carne de cerdo... ...os lo hacéis con carne de cerdo solo... ...echamos la carne picada... ...o incluso tenéis por ejemplo... ...pechuguita de pollo... ...pues cogéis una pechuga de pollo... ...troceadita con el cuchillo... ...y también nos vale... ...vamos a dejar que la carne simplemente... ...se vaya rehogando con la verdura un poquito... ...ahora la mezclaremos... ...y mientras tanto vamos a picar... ...el jamón... ...fíjate el jamón, que alegría... ...llevo años... ...haciendo hermandad del gurruñito... ...con el perejil... ...y hoy voy a hacer hermandad del gurruñito... ...con el jamón... ...que también se hace, que también se hace... ...es simplemente... ...en lugar de... ...pimientito que hay aquí... ...en lugar de ir picando una a una... ...ponéis todo el jamón junto... ...lo dobláis... ...hacemos así... ...se le da... ...unos cortes a lo largo... ...y de esa forma... ...lo picamos todo mucho más rápido... ...moviendo siempre el cuchillo... ...el cuchillo... ...mueve... ...y corta... ...vamos... ...dándolo así... ...con cuidadito... ...que vaya cortando bien... ...y vamos a añadir el jamón... ...y una vez que añadimos el jamón... ...ya no vamos a cocinar mucho más tiempo... ...lo vamos a tener... ...aproximadamente... ...tres, cuatro minutos como mucho... ...lo que nos va a marcar el jamón es... ...un punto de sal... ...cuidado con el punto de la sal... ...que el jamón ya nos aporta sal... ...tenemos la carnecita... ...le ayudamos a que se desligue un poco... ...a que se quiten esa especie de grumo... ...eso es normal... ...eso se debe a la proteína de la carne... ...se forman estas pequeñas pelotitas... ...pero eso dándole así con la espátula... ...se va deshaciendo... ...y además como después... ...vamos a hacer una masa... ...para nuestras magdalenas... ...asunto arreglado... ...y ahora vámonos con el jamón... ...que se lo vamos a poner por aquí... ...bien de jamoncito... ...buah, cómo van a estar estas magdalenas... ...delicias, magdalenas, pastelitos... ...como queramos llamarlo, eh... ...mezclamos... ...y no le pongo nada de sal... ...como decía, de momento... ...igual después lo pruebo... ...y le pongo un poquito... ...lo importante... ...que lo mantenemos al fuego... ...tres minutos... ...ni uno más... ...y continuamos con nuestra receta... ...si os habéis quedado con dudas... ...eh, ¿pero qué le he puesto? ...espera, que no me he entrado... ...para eso está el repaso. Para las delicias... ...picar la cebolla y rehogarla... ...en una sartén con un poco de virgen extra... ...junto con dos ajos laminados... ...y el pimiento verde cortado en daditos... ...sofreír unos minutos... ...e incorporar la carne... ...y el jamón ibérico picado... ...cocinar... ...tres minutos... ...a fuego medio. Continuamos en Úbeda... ...en la provincia de Jaén... ...donde estamos asistiendo... ...a la primera ruta de picoteo flamenco... ...un evento... ...en el que el flamenco... ...y la gastronomía... ...se dan la mano para conseguir... ...que los asistentes... ...disfruten de todo el sabor de Úbeda. Hola, soy Carolina... ...soy la cocinera del Palacio Gastronómico... ...y estas son algunas de las tapas... ...que nosotros ponemos normalmente... ...esta por ejemplo... ...es una berenjena en tempura... ...que la acompañamos con un humo de garbanzo... ...este es el típico salmorejo... ...que es lo más típico aquí en Andalucía... ...y para la jornada de la tapa del flamenco... ...hemos elegido esta milhoja de ventresca... ...con patatas chi y guacamole... ...que tiene mucho color... ...al igual que todo lo que tiene que ver con el flamenco... ...los ingredientes que tiene... ...son un pisto dulce con distintas verduras... ...lleva un alioli que se ha hecho con un ajo asado... ...lleva un poquito de miel de caña... ...lleva ventresca de atún... ...y lleva unas patatas chip... ...es una experiencia interesante... ...y sin duda volveríamos a repetir". Como vemos... ...el ambiente que se respira en esta ruta... ...desprende la esencia del tapeo o el picoteo... ...y permite disfrutar de buenos platos... ...en pequeñas porciones... ...dando así... ...la oportunidad de conocer un poco más... ...la gastronomía local. Soy María Piñuela... ...visitante de la ruta... ...estoy probando una tapa... ...que se llama volante de ventresca de atún... ...con patatas chip y guacamole... ...he probado las aceitunas de la flamenca... ...y el volante con pez... ...bueno me parece una iniciativa muy interesante... ...ya que al ser un sitio turístico... ...podemos salir a la calle... ...es un sitio también de ocio... ...y las tapas y demás están todos muy ricos". Hoy hemos asistido a la primera ruta del picoteo flamenco... ...un evento en el que el arte y la gastronomía... ...se fusionan ofreciendo lo mejor de la cultura de Úbeda... ...y de Andalucía. Pues lo mejor de la cultura de Úbeda y Andalucía... ...qué bonitas palabras, ¿eh?... ...cultura, Andalucía... ...nosotros hemos... ...todavía está caliente, está echando humo... ...pero lo que he hecho es apagar el fuego... ...simplemente... ...porque vamos a elaborar la masa... ...con la que vamos a mezclar... ...nuestro refrito... ...pues muy sencilla... ...empezamos... ...yo creo que lo voy a hacer hasta con una cuchara... ...sopera de toda la vida... ...y no vamos a tener mayor problema... ...yogur natural que podéis poner... ...o en este caso yo estoy utilizando un yogur griego... ...pero importante... ...sin azúcar, que no esté azucarado... ...así... ...yogur por aquí... ...vamos a poner un huevo... ...como ese que ha caído... ...y ya todos los ingredientes que vamos poniendo... ...voy mezclando... ...mezclamos... ...yogur... ...y huevo... ...simplemente mezclar... ...sigo añadiendo... ...vamos a poner queso... ...mirad podéis poner el queso que queráis de verdad... ...el que tengáis en casa... ...no compréis queso para hacer esta receta... ...aprovechadlo... ...en este caso... ...tenemos un rulo... ...queso de cabra en rulo... ...la ventaja que tiene este quesito... ...es que la piel que tiene... ...esta piel se puede comer... ...es una piel comestible... ...entonces lo vamos a picar tal cual... ...tal cual lo tenemos... ...lo vamos a picar... ...y simplemente... ...lo vamos a picar troceándolo... ...si veis... ...igual que he dicho con las verduras... ...si nos encontramos un cachito de pimiento... ...no nos importa... ...es agradable... ...pues si nos encontramos un cachito de queso... ...también es agradable... ...cortamos así... ...en el otro sentido... ...y añadimos el queso... ...sin miedo... ...ahí... ...todo el quesito... ...vamos a aprovechar bien... ...y el cuchillo ha quedado... ...para el arrastre... ...vamos a la mano un momentito... ...ahí... ...venga... ...vamos a continuar... ...le vamos a poner... ...un poco... ...lo que hemos dicho... ...vamos mezclando, mezclando... ...y le vamos a añadir ahora la harina... ...mezclo el queso... ...para que se vayan separando... ...esos dados que hemos cortado... ...ahora con la humedad que tiene el huevo... ...y el yogur... ...si veis ya se van separando... ...y añadimos... ...harina... ...ponemos la harina... ...y le pongo... ...eso sí... ...la levadura se la pongo ya... ...sobre la harina... ...ponemos así un poquito... ...aproximadamente una cucharilla... ...ahí la tenemos... ...mezclo... ...mezclamos bien... ...la humedad y la harina... ...van haciendo como una especie de masa... ...y ahora es cuando... ...esos daditos que habíamos cortado de queso... ...podemos con la parte de dentro... ...con la parte plana de la cuchara... ...le voy dando... ...a los bordes del cuenco... ...a los bordes del recipiente... ...y voy aplastando el queso... ...y de esa forma... ...veis se va... ...volviendo todo como si fuera... ...una masa, una pasta... ...le damos así... ...mira que masa más bonita ¿eh?... ...ole, ole y ole... ...y ya rematamos... ...poniéndole un poquito de perejil fresco... ...con nuestra hermandad del gurruñito... ...que lo hemos hecho con el jamón ibérico... ...y lo vamos a hacer también con el perejil... ...el perejil se ha puesto celoso... ...ha visto que hemos hecho el gurruñito con el jamón... ...y ha dicho... ...perdona... ...esa palabra es mía... ...picamos un poquito... ...aquí... ...y lo añadimos... ...sin miedo... ...ole... ...nos vamos a la sartén... ...mirad, tal cual ¿eh?... ...tal cual... ...y volcamos... ...no esperéis encontrar... ...una magdalena... ...ni un pastel... ...de bollería de pastelería... ...ya lo aviso... ...esto ya lo podemos echar a lavar... ...lo dejamos por aquí... ...lo que nos vamos a encontrar... ...es una especie como de cake... ...cake... ...qué palabra ¿no?... ...vamos mezclando... ...toda la masa... ...fijaros que color más bonito... ...tenemos el verde... ...tenemos el rojo del jamón... ...tenemos la masita... ...que está haciendo un poco como de pegamento de todo... ...hay que mezclar muy bien... ...y ahora a pesar de que tiene jamón... ...de verdad que le hemos puesto yogur... ...que le hemos puesto harina... ...le hemos puesto el huevo... ...pues le echamos una pizquita de sal... ...y totalmente opcional... ...ya sabéis siempre... ...toquecitos de pimienta... ...mezclo... ...y esta masa... ...os digo una cosa... ...te vale... ...almuerzo... ...cena... ...aperitivo... ...que tienes invitado... ...puedes hacer... ...un molde grande... ...puedes hacer... ...si quieres lugar de un molde grande... ...magdalenas chiquititas... ...o pastelitos chiquititos... ...o puedes hacer esto... ...por ejemplo... ...mirad... ...este que tenemos aquí... ...que es un tamaño medio... ...yo os recomiendo siempre... ...si queréis... ...engrasarlo un poco... ...entonces echáis acetillo en uno... ...y aprovecháis... ...el acetillo... ...que ha caído ahí... ...nos cogemos... ...y siempre... ...nos curamos en salud... ...engrasando los moldes... ...aunque sean moldes de silicona... ...que normalmente no se agarran... ...yo siempre recomiendo... ...el engrasar... ...esto es como el coche ¿no?... ...la palabra... ...es que en la cocina... ...no... ...nos estamos haciendo... ...con todos los campos ¿eh?... ...se era una palabra antes... ...bueno... ...iba a decir solo de los mecánicos... ...no, no... ...también las puertas ¿no?... ...se engrasaban... ...¿por qué dará miedo... ...el chirrío de una puerta... ...que tú estás solo en la casa... ...y de repente escuchas... ...¿y por qué tiene que entrar... ...alguien malo... ...cuando chirrie la puerta... ...no puede ser tu madre... ...que viene a traerte unas magdalenas... ...no ¿eh?... ...ostras que viene alguien... ...las películas de miedo... ...vámonos... ...pues vamos a poner... ...voy a usar otra cucharita... ...pues vamos a poner... ...tal cual... ...hacemos así... ...y nos van a quedar... ...como una especie os decía... ...de pastelito... ...vamos a ir poniendo... ...tengo el horno precalentado... ...a 180 grados... ...pues... ...no tiene más misterio... ...lo que estoy haciendo... ...rellenar... ...y rellenar los moldes... ...si os parece... ...en unos segundos regresamos... ...volvemos... ...en tres minutos... ...nuestra masa por todos los moldes... ...lo único que hago es aplastarlo... ...si veis un poco con la cuchara... ...simplemente un poco... ...le damos así... ...y ahora... ...por si acaso... ...siempre... ...unos golpecitos... ...sin miedo... ...para que se asiente la masa... ...para que la masa baje... ...como decía... ...tengo el horno precalentado... ...a 180 grados... ...lo vamos a meter... ...lo tengo en ventilador solo... ...si en casa no tenéis ventilador... ...que hay hornos que son de resistencia... ...arriba y abajo... ...le ponéis la resistencia... ...abajo... ...y lo ponéis... ...pero no muy pegadito... ...a la parte de abajo... ...porque si no... ...se os hace mucho... ...por el fondo y por arriba... ...a veces quedan un poco crudos... ...lo ponemos así... ...tranquilamente... ...nos han salido 12... ...pastelitos, magdalena... ...o delicia... ...180 grados... ...tiempo... ...entre 15 y 20 minutos... ...dependiendo del horno... ...pero lo vais a ver... ...lo vais a ver porque... ...vais a notar... ...qué se está haciendo... ...incluso... ...podéis tranquilamente... ...con una cucharita... ...le dais un golpecito... ...y vais a ver como ya... ...empieza a estar rígido... ...pues en ese momento... ...ya los podemos sacar... ...porque una vez que los sacamos del horno... ...se van a seguir cocinando un poquito... ...a la temperatura esa que tiene... ...que se llama residual... ...una tapa... ...lanzada ya... ...en el horno... ...vamos con la otra... ...vamos a hacer... ...unas... ...en este caso unos langostinos... ...al ajillo... ...pero bilbaína... ...y voy a usar dos sartén... ...y diréis ¿por qué?... ...pues lo vais a ver... ...porque lo que vamos a hacer... ...es una técnica... ...para que el sofrito... ...el refritito que van a tener... ...nuestros langostinos... ...os quede bien bien ligados... ...quede como una salsita... ...preciosa para mojar... ...y con mucho sabor... ...lo primero que necesitamos... ...sartén... ...le damos... ...temperatura... ...y chorreón generoso de virgen extra... ...porque queremos hacer salsita... ...la podemos a después... ...con esa un poquito... ...incluso un poquito más... ...eso con pan después... ...no os digo cómo está... ...tres dientes de ajo... ...ajo de sobra... ...fileteado... ...vamos a coger... ...ahora hay que esperar... ...que el aceite esté caliente... ...para echar el ajo... ...ya sabéis que muchas veces os digo... ...oye pues podemos echar el ajo... ...tranquilamente... ...que se vaya dorando... ...no, no... ...vamos a esperar que el aceite esté calentito... ...ponemos... ...dientes de ajo... ...tres como decía... ...y es totalmente opcional... ...poner picante... ...a mí me parece fundamental... ...la bilbaína de hecho... ...siempre lleva picante... ...ponerle una guindillita... ...si queréis que pique poco... ...la añadís así entera... ...si queréis que pique mucho... ...la abrimos... ...vamos a dejar aquí... ...el aceite notamos... ...que se va poniendo caliente... ...no hay que esperar a que esté humeante... ...simplemente... ...le vais moviendo así un poquito la sartén... ...y notáis como se va volviendo más fluido... ...más líquido... ...eso señala que se está calentando... ...pues... ...podemos añadir... ...los ajitos... ...no añado todavía la guindilla... ...vamos a esperar... ...la guindilla hay que esperar... ...que esté el ajito empezando a dorarse... ...porque si echo la guindilla en este momento... ...lo que ocurre... ...es que se quema... ...pero mientras se va dorando el ajo... ...voy a coger un poco de perejil... ...no todo, un poquito... ...hermandad gurñito... ...ya sabéis... ...porque va a llevar perejil picado... ...y el perejil lo vamos a utilizar... ...es importante... ...os voy a comentar estos trucos... ...perejil lo vamos a utilizar... ...para que baje la temperatura... ...del aceite... ...y de esa forma nos va a ligar más todavía... ...se va a quedar la salsa más emulsionada... ...tenemos aquí el perejil... ...el ajito se va dorando... ...todo, todo va sobre ruedas... ...bueno... ...pues mientras se termina de dorar el ajo... ...en la otra sartén... ...aquí viene el gran secreto... ...vinagre... ...pero no uno cualquiera... ...vinagre de Jerez... ...le vamos a poner... ...un auténtico perfume de nuestra gastronomía... ...vamos a encontrar... ...la esencia y el sabor de muchísimos platos... ...de nuestra gastronomía... ...de nuestro recetario... ...en el vinagre... ...sopa fría... ...aliño, vinagreta... ...y en este caso... ...un refrito... ...¿veis el ajo ya que se está dorando?... ...añadimos la guindilla... ...yo le añado partida... ...mezclo... ...y vámonos con los langostinos... ...que está el ajito en su punto... ...doraído... ...doraíto, doraíto... ...añadimos langostinos... ...le pongo una pizca de sal... ...no le pongo pimienta... ...porque ya tiene la guindilla... ...mira cómo salpica el amigo... ...hacemos así... ...el punto de cocción... ...no hay que hacer una cocción muy grande al ajo... ...al ajo digo, perdón... ...para que no se pase... ...temperatura, temperatura... ...el aceitito está alegre... ...eso es buena señal... ...el langostino impide que el ajo... ...se nos termine de quemar... ...vamos a mezclar otro poquito... ...y en cuanto veis... ...que ya empieza a tener el langostino... ...el punto de cocción que queréis... ...a mí, yo todavía le voy a poner un poquito más solo... ...un pelín más... ...en cuanto lo veis... ...apagamos fuego... ...y le enfrio... ...para que no se queme el ajo ya... ...lo enfrio con el perejil que tengo picado... ...para mí ya va estando... ...pero es cuestión de gusto... ...si queréis vosotros en casa... ...lo dejáis un poquito más... ...para mí este puntito ya... ...así me gusta... ...y entonces, ¿qué hacemos? ...apago fuego... ...y vienen los dos trucos buenos... ...por un lado... ...perejil... ...con el fuego apagado... ...me enfría ahora mismo un poco el aceite... ...y el toque definitivo... ...el toque maestro... ...con el vinagre de Jerez... ...y mirad lo que voy haciendo... ...voy añadiendo la salsita con el vinagre... ...aceite, vinagre... ...que tengo... ...un refrito o un sofrito vinagreta... ...le he bajado un poquito la temperatura... ...muevo, muevo, muevo... ...y mirad cómo se queda... ...no sé si lo apreciáis bien desde casa... ...se queda completamente ligado... ...no os podéis imaginar cómo está esto... ...amador, prepare un bollo de pan... ...que salimos los periódicos... ...pues... ...gambas a la bilbaína... ...o con refrito de ajito... ...vinagre y aceite... ...y las matalenas, pasteles o delicias... ...como queréis llamarlo... ...que están en el horno... ...esto está ya casi terminado... ...pero es importante... ...quedaros porque vais a ver... ...cómo quedan las matalenas... ...de hecho una la voy a abrir por dentro... ...incluso igual le doy un poquito... ...a este señor que está detrás de la cámara... ...me lo voy a pensar... ...último repaso... ...y vemos cómo queda todo... ...disponer en un cuenco el yogur griego... ...un huevo... ...150 gramos de queso de cabra troceado... ...100 gramos de harina... ...una cucharadita de levadura... ...y perejil picado... ...mezclar bien e incorporar el sofrito atemperado... ...ajustar de sal... ...y verter en moldes de magdalenas... ...previamente engrasados... ...y llevar al horno precalentado a 180 grados... ...entre 15 y 20 minutos... ...para los langostinos a la bilbaína... ...calentar al fuego unas cucharadas de virgen extra... ...y añadir tres ajos fileteados... ...cuando comiencen a coger color... ...incorporar la cayena... ...y los langostinos pelados... ...salar y cocinar brevemente... ...apagar el fuego... ...y espolvorear por encima... ...un buen puñado de perejil picado... ...por otro lado... ...en otro recipiente... ...agregar un chorrito de vinagre de Jerez... ...y volcar los langostinos... ...agitar con movimientos circulares... ...para que ligue mejor el refrito... ...familia... ...18 minutos han pasado... ...10 entre 15 y 20... ...pues unos 18 minutos lleva... ...abrimos... ...y estas son nuestras delicias... ...como veis... ...no es el concepto de magdalena... ...pero esto como tapita... ...y así calentito... ...cuidadito, cuidadito como está esto... ...vamos a cogerlo... ...con precaución de no quemarnos... ...vámonos... ...y ponemos uno por aquí... ...le voy a echar a loa... ...me voy a traer uno sin paño... ...va a llegar... ...el chillío que voy a pegar... ...a ver... ...ahora... ...rápido, rápido, rápido, rápido... ...bueno, apagamos hornos... ...y ahora viene un momento... ...si ahora me quema un poquito... ...ahora viene un momento más gracioso... ...que es intentar desmoldarlo... ...calentito, calentito... ...bueno, esto en casa por favor... ...esperar a que se atempere... ...pero os voy a enseñar... ...mira, mira, calentito... ...yo no sé si se aprecia el humo desde casa... ...porque está echando humito... ...no sé si lo veis aquí... ...me lo pongo aquí en el delante... ...para que se vea el humito... ...se ve... ...pues ya no puedo hacerlo más... ...porque me estoy quemando la mano... ...lo haría más tiempo... ...yo he dicho antes... ...que le voy a dar... ...uno para que pruebe Amador... ...ay, es que está... ...muy caliente... ...hay que tener mucho cuidado... ...mira, mira... ...es que está calentito, calentito... ...esto en casa... ...si queréis... ...podéis esperar a que se deshaga... ...a que se deshaga... ...digo, a que se enfríe un poquito... ...que se atempere... ...que digo yo que si hago así... ...acabo antes, ¿no?... ...vamos a poner un par de ellos... ...por ejemplo... ...venga... ...ahora cuando... ...cuando lo abramos por la mitad... ...ahí sí que vais a ver... ...si está calentito o no... ...salen bien... ...golpecito... ...ahora... ...listo... ...vamos a ver... ...ponemos esta aquí... ...ay, ay, ay... ...ay, ay, ay... ...ay, ay, ay... ...parece que estoy cantando ranchera... ...y uno que queda... ...que este es el que voy a abrir un momento... ...para que lo veáis... ...lo ponemos aquí en la tabla... ...cortecito... ...le damos... ...ahí... ...mira cómo se ve el humo... ...como decía... ...una magdalena totalmente diferente... ...tenemos el jamón... ...tenemos la carne picada... ...tenemos... ...no te voy a dar a probar... ...te lo voy a dejar aquí para después, amado... ...porque si te doy a probar... ...me parece que te vas a quemar un poquito... ...y no es lo que yo quiero... ...que tú te quemes... ...lo que sí os voy a enseñar es... ...una forma... ...de guarnición... ...que le vamos a poner... ...a nuestras magdalenas... ...váis a ver qué cosa más sencilla... ...porque... ...podemos complicarnos la cabeza... ...y pensar en... ...¿qué le pongo yo ahí... ...vamos a ponerle un pisto de verduras... ...vamos a poner... ...pero verduras ya tiene dentro... ...y ¿qué le pongo?... ...no vamos a poner unos pimientos asados... ...pimiento también tiene dentro... ...pues nos cogemos... ...un poquito... ...de lechuguita fresca, fresca y crujiente... ...le ponemos así un poquito al lado... ...esto es una opción que os doy... ...de emplatado... ...le ponemos por ejemplo un poquito de color... ...de todas así un poquito... ...y una vez que tenemos la lechuga... ...dice uno... ...pero bueno y esta lechuga así tal cual... ...tener en cuenta que... ...nuestra magdalena ya tiene el jamón dentro... ...tiene el queso, tiene grasita... ...ya tiene grasita... ...pues fijaros lo que vamos a hacer... ...para transformarla... ...no hay que complicarse la vida... ...unas gotitas... ...sólo una gotita... ...de vinagre de Jerez... ...y asunto arreglado... ...una simple lechuga... ...la transformamos... ...en toda una guarnición... ...gotita... ...ahí... ...vinagrito de Jerez... ...que no falte... ...no vinagre... ...vinagre de Jerez... ...nos cogemos... ...lo ponemos aquí... ...y tenemos el complemento perfecto... ...el ácido ese sutil... ...que nos da el vinagre... ...con el jamoncito... ...el queso... ...un poquito así... ...para que nos ayude... ...a que en el paladar sea mejor... ...y si os quedan dudas... ...le atacáis... ...a los langostinos a la birbaína... ...ahí es nada... ...ya sabéis que toda la receta... ...la podéis ver... ...en la web del programa... ...que nos vemos el próximo día... ...que gracias por estar ahí... ...de corazón os lo digo... ...y siempre termino con lo mismo... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...tranquilo, tranquilo...